Oye, ¿Alguno de ustedes me podría prestar su celular para ver ese chat? No, no, no. Con otra parte yo lo podría prestar, pero tiene como 10 claves. ¿Pero te digo algo? Habla más ahí. Sí, para revisar. Dibuja lo que tengo que dibujar. Para ver los archivos que se han presentado. Mira, mira, no, porque corazón rojo se llama. ¿Ya? Ese es uno, donde estamos todas. Y la foto es Somamos Otras. Mira. Pero quiero ver los memes Alguien tiene doble contacto Me hubiera pedido a mí Hay tatuaje Un chat de un tatuaje No, pero quiero ver fotos Videos de los ensayos Fotos Hasta ahora vamos piola Nos venía un negro whatsapp Chicas, acuérdense de llevar sus sillas Para el ensayo Feliz cumpleaños Isabel Que estuvo aquí Este sábado Es un chat profesional Muy bien, doy fe Que es un chat que lo podría ver No Del fútbol No, porque estábamos hablando de ustedes Entonces no puedo Fotos de ustedes Le mostraría el chat de mi equipo de fútbol Pero se van a parar Se van a parar Pero estábamos hablando de un espectáculo musical ¿En qué minuto caímos del tema de los whatsapp? No lo sé Con nosotros siempre caímos lo mismo Oye, ya quiero saber Si son tan amigas ¿Cuál de todos ustedes Podríamos decir Que es La más mandona? La leche Lo que pasa es que hay que poner orden Yo no lo hago por el beneficio del musical Porque les he dicho Así es el musical Entonces lo tienen que entender Hay que ensayar Hay que llegar a la hora Hay que ensayar Porque una cosa Se te olvidó En el musical No desordenada en la vida No La verdad es que Desordenada, pispireta Bueno, para el bebé No sé Ah, no, sí Como de tirar bromas Y eso La Pauli La Carola La Carola La Carola La Carola Siempre como Con la chispa Con la talla Con la broma Sí La Carola No, pero mira Mira, mira Se te ve muy serio ¿Tienes patrón? Sí No, tú no Esas cosas que aprendes En Bielorrusia Ah, sí Las cosas que Las pasivas ¿Se dice? Spasiva Ah, que siempre me corrije Mi ruso Spasiva Bolshoi Gracias Muchas gracias Grande Gracias ¿Quién es ¿Quién es la más vanidosa Del grupo? ¿Vanidosa? Todas 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 Pero las mañanas Cuando llegamos al ensayo Ninguna No Llegamos para dentro De la vena Sí Yo creo que todas Estamos muy vanidosa Sí ¿Hay alguien que sea La más picota? ¿Picota? No Es que ya estamos grandes Entonces eso pasaba Como antes Y ahora Estamos La más autoflagelante A la hora de los ensayos ¿Cómo eso? ¿Cómo eso? Que te castiga Lo hice mal No me salió La verdad es que todas nos salen Porque así es Que todas nos salen No, pero en realidad Todas somos autoexigentes Entonces Más que sufrir Sabemos que hay que ensayar Y practicar Sin sufrir Pero a mí me pasa Ponte tú que Últimamente No sé si es la edad La edad Pero tengo una memoria Es como que Es un guión blanco Que está ahí Entonces me enseñan Una fotografía Que no nos pase el 25 Estoy pensando Ya los dos días después Ya se nos olvidó Ya se nos olvidó Si no la estamos Sabiendo continuamente La memoria ¿Ustedes sienten que antes Eso no era así? Cuando estaban en la primera época rojo Es que la memoria se ejercita Estábamos en un programa diario Que estábamos todos los días ensayando Igual es súper fácil Mantener esa memoria Ahora es difícil Memoria televisiva Es pasiva Es pasiva Es difícil por supuesto Hacer un musical El mismo día Practicábamos en la mañana Y en la tarde Ya teníamos que bailar Esa musical Entonces Estábamos muy rápidas Y así como llegaba Se iba Se terminaba el musical Y ya Exacto Después aprendíamos otro Y mañana venía otro Y así cada día Sí, exacto Estamos hablando con las chiquillas Que van a tener su estreno En el Teatro Oriente Gran Teatro Sábado 26 25 25 25 Y el 26 Tenemos función también Perfecto Punto ticket Quiero saber Entre las bailarinas ¿Quién es la que menos talento vocal tiene? Todas Entre las bailarinas Todas dijo Yo creo que Bueno, probemos Somos Vamos Probemos Probemos Sí, no, y ya ahora El aire El aire, sí Vamos a probar Vamos a probar Vamos a probar Ay, chuta, que difícil A ver Pero una canción Lo que quieran Algo de Luis Miguel Tema libre Estamos enamorados de Luis Miguel Ahora Sí, con la serie de Luis Miguel Están enamoradas todas El aire Culpe Miente Está una mujer Esta flor desconocida Como loca por la vida Hagámoslo bien Cheyenne, por favor Cheyenne Cheyenne Amiga Provó Provócame Por acá Gracias Cheyenne Bajó dos puntos de rating Esa aparición Nuevamente Ya Por favor Estos momentos Póngase de pie La queremos escuchar Por tus instintos de mujer Por tus instintos de mujer Entrégate Aún no te siento Deja que tu cuerpo Posar, costum No sé si esa nota me dio O sea, ya no sé No me favorece esta canción Esta canción es muy alta La misma no sé O otra La que quieras Una nota La misma siempre tú Amistad Yo no escucho a mí Lo que sé yo Tú Tú Vuelto mi alcohol Ahí está La misma Es que Me incondiciona La que no espera Nada Tú La misma De ayer La que no supe Amar Se ve bien Muy bien Muy bien Bien ¿Qué? ¿Se rió en mi cara? Sí, se rió en tu cara Hoy yo no escucho nada No, no soy fan de Luis Miguel Así que me complico Pero si se vea estas duras A ver Marc Anthony Yo estoy a... ¿Val de Marc Anthony? La que tú quieras La que tú quieras Del tercer disco Que te conozco bien Se adjudicaron Tiene acá a su... Bueno, pueden ir a dormir Porque a mí me gusta el Jonas Que a mí todos me molesta Porque a mí me gusta el Jonas ¿También te gusta? ¿Vamos? ¿Viene ahora? ¿Viene? ¿Voy a ser un secret from? No le quita yo Pero por qué ¿Por qué? No, por... Habiendo que se ve más...